Hasta diciembre es el plazo que el Ministerio de Obras Públicas dio para que la vía Santo Domingo-La Concordia se entregue en su totalidad. En cambio, para la construcción de dos grandes alcantarillas ubicadas cerca del redondel del sueño de Bolívar, la empresa constructora Herdoíza Crespo tiene hasta noviembre para concluir estas obras. Asimismo, en diciembre deberá estar señalizada vertical y horizontalmente esta carretera, que lleva más de un año de construcción. Según Mario Maldonado, director provincial de Obras Públicas, la demora se dio por la etapa invernal. La constructora Herdoíza Crespo tiene un plazo hasta noviembre para solucionar el acceso a Casa Santo Domingo y un mes más para el paso por la Concordia. O sea, prácticamente hasta diciembre debe estar concluida esta vía. Paralelamente a esto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la semana anterior, a nivel nacional, en la prensa, publicó un concurso a concesiones y delegaciones. La vía Santo Domingo-La Concordia-Quinindés-Meraldas va a entrar a un proceso de concesión o delegación. ¿Qué quiere decir esto? Se busca inversión externa y parte del Gobierno Nacional para complementar esta vía. Va a tener en tres años, en estos tres años próximos, va a tener una gran inversión de 456 millones de dólares, que va a servir para ampliar carriles de servicio, pasos laterales, distribuidores de plánsito, pasos elevados, lo que fuera necesario. Tramo Santo Domingo-Tandapi será reparado y señalizado. Con el cobro del peaje, la empresa Hidalgo e Hidalgo se encuentra realizando el trabajo de rebacheo y posteriormente señalizará la mencionada vía. Los trabajos iniciaron este martes, después del recorrido que realizó el Subsecretario Nacional de Vías Concesionadas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La obra debe ser entregada en tres meses para que posteriormente se coloque otra capa asfáltica y se deje expedita esta transitada vía. Además, se realizará la limpieza de cunetas y demás obras que permiten la evacuación del agua. Hemos hecho un recorrido desde la población de Tandapi hasta acá, conjuntamente con el director de la provincia, con gente involucrada, la gente de Hidalgo-Hidalgo, la gente que tiene la delegación actual, que es del gobierno provincial de la provincia de Pichincha, y hemos visto que la vía necesita intervención inmediata. Existe un cronograma que nos lo van a presentar en los siguientes días, el que contempla la realización de un bacheo, y luego la iniciación de los trabajos de señalización. Para nosotros es extremadamente importante que la vía esté completamente señalizada, que tenga un nivel de servicio adecuado, más aún cuando en esta época hay un flujo vehicular bastante importante, principalmente de la gente de la sierra que baja de vacaciones por esta vía hacia la costa. Nosotros con satisfacción hemos hecho este recorrido, porque hemos visto el compromiso de cada uno de los actores en sacar adelante la vía, y en los próximos tres meses ya tendremos resultados. Tendremos una vía en condiciones, una vía que esté bastante bien señalizada, que los bordillos estén completamente pintados, las cunetas estén limpias, los drenajes estén adecuados, y podamos enfrentar las necesidades de la población con satisfacción.